Llegó la avioneta cargada de bolsos, vienen del sur Son verdes billetes en fajos sellados que hay que contar Si Néstor quiso la hora pública para morder Y saben que algún campo ahorita los va a proteger Se arma la fiesta, la maquinita, están contando mucha platita Se va pa' Suiza, la monedita, que no la vean por la mamita En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita Fariña, el Ascar, los Valles, el Rossi, Pérez Gavín La ponen, la sacan, le llevan, la traen, se dejan ver Si Néstor quiso la hora pública para morder Y saben que algún campo ahorita los va a proteger Se arma la fiesta, la maquinita, están contando mucha platita Se va pa' Suiza, la monedita, que no la vean por la mamita En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita